Hola chicos, estamos aquí en un vídeo más de los... de los shibs, no iba a decir yo que sé, no sé qué iba a decir ni siquiera Estamos aquí con Lily que está más embarazada que mi culo, mírala O sea, en serio, esa barriga creo que es de tener como... no sé, de verdad yo creo que me ha explotado O sea, me da miedo esa barriga y esas pechugas, es que cada pechuga es más grande que mi cabeza No sé qué está pasando aquí, así que bueno, esperemos que en este vídeo ya tengamos a los bebés Y antes, por favor, voy a aclarar una cosita que me habéis dicho en el vídeo anterior, ¿vale? Y es el tema de los colores de los globos Señores, a ver, un momento, wait a minute, eh, eh, un momentito Normalmente en los baby shower, ¿vale? se suele elegir a rosa niña, azul niño Es una tradición, no es que ningún color tenga ningún sexo, ni muchísimo menos Podría ser perfectamente rosa niño y azul niña, pero bueno, lo hicieron así, eligieron esos colores Y no lo veo mal, es decir, es un color representativo, pero que no es que el color tenga ningún sexo Ni nada de eso, como si los ponen azules, o ver... azules, azules ya están, gracias Lili Pero como si los ponen verde y amarillo, ¿sabes? dicen amarillo niña, verde niño Vale, me vale, o sea, me vale perfectamente, así que no os preocupéis No es que hayamos puesto sexo a los colores y dicho esto, vamos a ver dónde está Lili Quiero ver dónde está, tengo un pelo de nimerio, me está dando una guerra por aquí Que no sé de dónde anda, mayordoma, necesito que alguien me lleve a algún sitio porque estoy... Mírala, de verdad, me duele la espalda, mira qué barriga, por favor, ¿eso qué es? O sea, es que creo que es un ende, creo que me ha abducido una lili niña o algo que me ha puesto ahí Yo que sé, un cojín, un cojín muy gordo, tío, no entiendo nada, en serio No sé de cuánto estoy, no sé cuántas horas me quedan, parto inminente Parto inminente, pero es que no puedo ni andar, o sea, necesito que lo hagáis todo por mí Yo estoy que flipo pepinos, flipo pepinos Así que bueno, se va a abrir un vasito de agua, Ismael está abajo comiéndose todavía la tarta de la fiesta Se lo pasó muy bien, molaría un montón abrir los regalos Pero bueno, aquí le tenemos, ¿vale? Ismael, ¿dónde está? Lili, Lili, dale un beso aquí a tu amorcito Vamos a hacer cosas románticas Dicen que normalmente para dar a luz antes hay que comer comida picante Así que Ismael, mira, Ismael, podrías hacer un curry ahora que lo pienso Vale, vamos a hacer receta, a ver si tengo algo de curry Esto no, espérate, hacer receta Preparar, preparar una comida, ¿vale? A ver, curry Vamos a preparar curry para familia Y así vamos a ver si conseguimos que Lili se ponga de parto lo antes posible, ¿vale? Así que Ismael está en tu mano o Masterchef De verdad que tengo un pedo de Niveria y no sé dónde Me está atacando Niveria y no sé dónde está Me lo estoy comiendo ¿Eh? ¿A alguien le apetece quemar calorías? Estoy a tope de motivación ¿Ese quién es? ¿Quién habla? Este, ¿este es el que habla? Pues no, la verdad es que no Pues no, no sé yo, quemar calorías ahora mismo lo que necesito es quemar es esta barriga ¿Qué hace Lili? Se entra comiendo tarta En el vestuario, estamos locas Tenemos que hacer también nueva habitación, ¿vale? Ya sabéis que tenemos que decorar un poquito la casa Voy a llamar a comer con Ismael Vamos a ver, llamar a comer Ahí, carillito, Lili Vente para acá Vamos a comer Lili deja la tarta, vamos a comer Nos sentamos aquí, ¿será que no tenemos casa? No tenemos casa Como podemos irnos a comer aquí Vale, está muy picante Eso es lo que necesita Lili para ponerse de parto Intentando todas las maniobras para ponerse de parto Me encanta Lili, ¿puedes comer, por favor? Lili, ¿puedes comerte de esto? A ver, yo sé que ella especialmente Uf, me duele la espalda, me duele los riñones Me duele la vida Es que mírala Esa barriga no es natural O sea Yo siempre digo que es natural Y esas cosas Luego saldrá un enano así, ¿sabes? Un niño bebé chiquitín Mira, este como está ahí sufriendo Lili, ¿por qué no comes? Come Ahí está Ahí vamos a comer Comiendo Comiendo Le gusta No le pica No te pica nada, Lili No te pica nada No tenemos una mesa Desde luego tenemos que poner aquí una zona como de comer o algo así O aquí sillas Espérate, voy a poner Ya sé, ya sé Voy a poner aquí unas cuantas sillas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos estos burles así Que están así, muy bonitos, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es que quiero otros Y los vamos a poner justo del revés, ¿vale? Entonces Lo voy a poner Tiqui, tiqui Voy a poner uno ahí, ¿vale? Otro ahí Y si hago esquineros de estos como ahí Volaría un montón, ¿no? Ahí, ahí Ahí queda esquineros A ver, por favor, ponte esquineros Ahí está esquineros, ¿vale? Entonces lo que voy a poner son taburetes A ver, superficies no Comodidad, ¿vale? Vamos a poner taburetes de estos Que son para sentarse aquí en la cocina Que son Que son Que son Que son De estos De estos En industrial pongo No voy a poner uno que sea molón, ¿no? Esto es así, por ejemplo Los voy a poner con el asiento así en gris Vamos a poner tres por lo menos Así me mola Y luego uno a cada lado, ¿vale? En plan así Para bastante gente que se ponga aquí a marujear Cuando Ismael está cocinando y esas cosas Así que Lili, por ejemplo Siéntate aquí, anda Vente a comer aquí Ismael Tú puedes venir a comer conmigo si quieres, ¿eh? O sea, en vez de estar ahí Podrías venir y sentarte Y me hablas Mientras yo estoy aquí jampando Como una reina Sentarse Vamos a marujear Ojo a la cocina, ¿eh? O sea, es que así mola un montón Ese tío porque no se va de mi casa Dile que se vaya Rechazar a hacer ejercicio O sea, que me puedo hacer ejercicio con él Tío, échale A Lili no le pica la comida De hecho Ay, que Castiel Uy, Castiel Ismael se está cogiendo Eh, también curry Más curry Ya va Ya va a decirle que no A Lili le encanta Le encanta el curry No le está picando absolutamente nada O sea, esta no va a ser la razón Para dar La luz Vale, va Quédase aquí No vamos a dar la luz todavía Con este truquito Vale Tío, que no Que te vayas de mi casa No estoy interesada en hacer ejercicio Mi mujer está a punto de dar la luz Y no es el momento Gracias Ya te puedes ir Vale, Lili aprendió a preparar el curry Pero No es lo que queríamos, Lili Vale Otra de las cosas Que dicen que es buena Es hacer ejercicio ¿Vale? Entonces Lili Ven aquí Vamos a ir todos Voy a desafiar a Lili ¿Vale? A un concurso de canastas Ven Lili Vamos a Madre mía Con la pancha que tiene No va a poder ni lanzar una bola Eh, no tenemos fregón Mira O sea, se va al baño A fregar los platos Lili, tienes aquí Para fregar los platos Estás tonpanada en la vida Venga, Lili Con esa barriga A ver qué canasta puedes meter tú No tengo ni una luz No puedo, eh No puedo Sin luz no puedo Vamos a ver Iluminación No sé si os pasa a vosotros también Que es que a mí Me revienta O sea, no ver nada Me pone muy nerviosa Entonces Las que más me gustan Son, son, son Estas, ¿vale? Creo que son unas de las que más luz dan Así que voy a inflar aquí a luces Una Otra Otra Y otra Voy a poner también por aquí Voy a poner más rara Aquí ya pondré más cosas De hecho esto va a ser como una habitación un poco diferente Pero bueno Ya la haré No, no corre ninguna prisa Por aquí Otra voy a poner por aquí Aunque sea random, ¿sabes? Más que nada Más que nada para que dé un poquito de luz Porque si no Me vuelvo loca Y no me mola el rollo Vale, ahí Entonces voy a poner alguna de techo Alguna tipo esta A ver Que no Que veamos bien Aquí, aquí, aquí Dios Si se hizo la luz Ya vemos Buah, Lili No, tío Qué barriga Me estoy haciendo pis Lili Se está haciendo pis Mucho Lili Vete a hacer pis Luego haces canastas Por favor Deja esto Deja esto Que no había caído En este pequeño detalle Olé Esa Lili Uff, falló Vete al baño ya Sí, sí Vete al baño Vete al baño No te veas aquí Delante de Ismael Por favor Vale Dice, ¿quién es? ¿Quién es este pavo? ¿Quién es este pavo? ¿Por qué ha entrado a mi casa? Tío, o sea ¿Este quién es? ¿Y qué hace aquí? Vete de mi casa ya O sea, fuera Momento, momento Pedirle que se vaya O sea, ahora mismo ¿Qué haces en mi casa? ¿Y cómo has entrado? ¿Cómo ha entrado en mi casa? O sea, la puerta está abierta Para todo el mundo Me parece demasiado fatal Vamos a ver Vamos a comprobar esto Cerrar la puerta Con llave para Todos menos los empleados ¿Vale? Todos menos los miembros De la unidad doméstica Aquí nadie más Y a ver Permitir acceso a Al servicio a empleados ¿Vale? Y ya está Y no puede entrar Nadie más a mi casa Aunque ahora le he cerrado La puerta a este Y no va a poder pasar Aunque le he dicho Que salga, ¿no? O sea, en principio sí Espero que sí Vamos, vamos a verle Vamos a seguirle Espero que se vayáis ¿Cómo se ha colado en la casa? O sea, me parece Un trafa tal Te lo digo ya Vale, Lili ya chopis Ay, que no puede salir Un momento, un momento Un momento Permitir acceso Ahora mismo a todos ¿Vale? Desbloquear ¡Hala, vete! ¡Vete, tío! Fuera de aquí Fuera de aquí ya Ahí se va Ahí se va Vale, ya está Ahora sí que voy a cerrar la puerta ¿Vale? Ahora no voy a dejar Que entre nadie Para todos menos Al servicio de mayordomo Y permitir acceso A unidad doméstica ¿Vale? Ya solo pueden entrar Mi mayordomo De hecho Me faltarían los servicios Por si tiene que venir Alguien en jardinería O cosas de estas Pero bueno Vamos a ver Ismael va a hacer pipí También le tenemos ahí Que va a hacer pipí Y una vez que haga pipí Ya hacemos que Lili Se venga a hacer ejercicio ¿Vale? Entonces vamos a deshaciar otra vez Con curso de canastas A Lili Que Lili Que se ha ido Se ha ido a dormir Lili ¿Por qué te vas a dormir? Estaba durmiendo aquí Dios, Dios Que barriga Me duele de verla Me duele de verla O sea Esa barriga Tiene que pensar Como 700 toneladas O más No sé No sé cuánto Tiene que pensar eso Pero muchísimo Si es que te duele la espalda Y te duele la vida No me extraña Tío Mira que piernecitos Tan finitas Y mira que barrigón Oh my god Oh my god A ver Venga Ismael No te líes ahí Que vistas eh O sea Me encantan las vistas de esta casa Demasiado brutales Mira, mira Ya ni les miro jugar O sea Es que Mira que vistas Me encanta Me encanta Me encanta Todas las vistas de la ciudad En serio ¿Vamos a la luz o no? Lili Haz ejercicio Que si no No llegamos a ningún lado en la vida Tenemos que desalojar esta Arriba ¡Buuu! Lo has hecho fatal Ismael Voy a ganar yo Venga Lili Tú puedes Ahí Lili es bastante Manucha también Es bastante manucha Pero esto no es hacer mucho ejercicio Yo creo que esto no cuenta Como Dar a luz Mira a Ismael Se le da muy bien Eres un fanfarrón ¡Buah! ¡Bravo! Me ha sorprendido Muy bien Amorcito de mi corazón Venga desde ahí A ver Lili Eh Lili Muy bien Limpio además No toca un hialo Me encanta Está loca Está definitivamente loca Voy a dejarles aquí Haciendo un poquito de ejercicio ¿A dónde se va? Lili se va a dormir Espera, espera No duerma No duerma Otra cosa que hace que tengas los hijos antes Es hacer ñiqui ñiqui ¿Vale? Ismael Vamos a hacer ñiqui ñiqui Y ya dormimos Ismael Por favor ¿Quieres hacer ñiqui ñiqui? Venga Sácame a esto Tú lo has metido Tú lo sacas Por favor Te lo pido O sea Esa barriga No es ni medio natural Esa barriga Me va a hacer un hijo un poco gordito Pero bueno Yo lo voy a querer con mucho amor Yo de hecho creo que también cuando nací era un bebé un poco gordito Pero bueno Con mucho amor también Ahí está Ñiqui ñiqui Por favor Dime que me pongo de parto ya Lo necesitamos Nada de energía Cansancio Tercer trimestre Queremos quitarnos a este bebé ya Por favor Que nazca ya El bebé se va Vale Están dormiendo los dos Ismael no tiene sueño Ismael tiene que darse una ducha Pues venga Vete a una ducha Vete ahora mismo al baño ¿Esta habitación de quién era? De hecho Cuando nazca el bebé Voy a tener que reformar unas habitaciones Voy a tener que ver Bueno es que tenemos que decorar toda la casa bien ¿Sabes? O sea tenemos que hacer Cosas bien hechas Es decir Esta casa está muy molona Pero creo que el espacio está un poco mal repartido ¿Qué ha sido eso? Ah mira que está silbando aquí De verdad Tengo el pelo que me está atacando Pelo de Nimeria Where are you? Bueno Ismael Está bastante de buen humor Mira Buen partido Ha perdido Que me parto Perder un concurso de canastas He ganado yo Que me muero Ha ganado Lili Eh que gracioso Está muy guay eso Vale pues a ver Esta muchacha está durmiendo A pierna suelta Me alegro por ella Y la mujer esta podía dormir De hecho En serio señora O sea Ismael Dile que esta es su cama Que se puede ir a dormir Vale Asignada al servicio de mayordomo Vale a esta muchacha Eh 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 Tú no entras a ligar con mi marido Eh Comiéndote la tarta de mis hija De mis hija De mi hija Yo creo que va a ser una niña Tengo la sensación de que va a ser niña En el video pasado me dijisteis un montón de nombres Tengo ya elegido uno Así que de niña y de niño Así que a ver que sale Tenemos ganas ya Mira esta que feliz de la vida Te puedes ir a dormir mayordoma O sea yo no tengo problema contigo Venga Ismael Ismael se va a dormir Vampiros no entran Porque cerra la puerta Pato Kiski Espero que no Y mayordoma Como está todo el día despierta En serio por favor El pelo de Nimeria Me está reventando la vida ¿Dónde? ¿Dónde está? Vale Como no pueden entrar Vampiros Lo siento Pero yo me quedo más tranquila Y la mayordoma Si podría ir a dormir Para ponernos las cosas fáciles Pero bueno Yo voy a robinar Y ya cuando salga el día vuelvo Ojo eh Que son las 5 de la mañana Y la tía todavía no se voy a dormir Estoy aquí en versión Súper rápido ¿Quién llama Ismael? ¿Quién llama? He venido que ahora mismo Hay una gran fiesta En el clube nocturno Nos pasamos Eh no no Nosotros vamos a pasar Que aún me falta Que Eli se ponga de parto Y que Ismael Este por ahí de fiesta ¿Sabes? Yo creo que otra cosa Que podemos hacer Es la natación ¿Vale? Nos vamos a meter En nuestra super piscis Me encanta la piscis Así que Ismael Ismael va a preparar El desayunito Para su queridita amorcita Así que vamos a servir Aquí el desayuno Vamos a preparar Preparar Aquí Servir desayuno ¿Vale? Y lo que voy a hacer Son tortitas Que rica por favor Tortita para mi niña En calzoncillos La mayordoma puede verme Si quiere Yuhuu Y está todo contento Aquí ya está limpiando Me parece bien ¿Vale? Servicio mayordomo En una casa tan grande Es vital Y cuando digo vital Es vital Porque la casa se ensucia Que da gusto Lili se está ahí duchando Que mona ella Me ha dado con su culillo Ahí al aire Tenemos las tortitas Y ya Ismael Nos va a llamar para comer Llama a comer Por favor Llama a comer Ay Lili tiene hambre Ven Vamos a comer Lili Vente Cariño Vamos a comer Y podríamos desayunar De hecho ahí arriba ¿Vale? Entonces vamos a sentarnos aquí Cuando coja ¿Ya tiene la comida? Sí Sentarse aquí Vale Y Lili cuando la coja Que ya la tiene Sentarse aquí ¿Vale? Que se vengan aquí Para el desayuno Y luego nos metemos En la piste En plan A darnos un bañito Tú ojito 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 A la casa O sea Tú mira que vistas Estás aquí en la terraza En la mar de Augusto ¿Eh? ¿Qué pasa? Muy incómoda ¿Por qué? Eh Nivel de vejiga abajo Tengo que hacer pis Pero como una loca Además ¿En la piscina se puede hacer pis la tía? Me parto mucho ¿Eh? Cariño Te quiero mucho Te quiero un montón Quejas de problemas No Hablar de técnicas De ejercicio Bueno Estamos aquí En plan romántico Vamos a hablar de cosas ¿No? ¿Veis que él siempre lleva puesta su alianza? Y ella también lleva la suya Mírala Aquí Las alianzas de amor Estamos super casados Me hago pis encima Me hago pis encima No, no Sufrí un problema de vejiga No Tacha Tacha Me meo Me meo Me meo Es que roto aguas Uff Creo que me meo Pero bien Lo siento mucho Uff Madre mía Estoy que apesto Lo siento Ismael ¿Puedes pegarme el pis? Así un accidente de amor Un accidente de amor Eh... Lili No, no vayas abajo Vamos a ver Aquí tienes una bañera ¿Por qué me tengo que ir de esta forma? Báñate aquí anda Das un baño Rapidito Mira Ismael Pobrecito Si es que es más bonito que un amor Es más bonito que un amor Mi chiquito Lili se tiene que bañar Lili está fatal Está avergonzada De verdad O damos a luz Muy avergonzada Muy avergonzada Llamar a alguien por teléfono No tío Vamos a hablar con él Y le voy a pedir consuelo Ismael Por favor Dime algo Me he hecho pis Pero ha sido totalmente sin querer ¿Qué hace esta? Está aprovechando A que yo estoy pasando Por un mal momento ¿Quién llama a Ismael ahora? Se rumorea que ahora mismo Dice Me ha dado muchísimo miedo Me ha dado un montón de sensación Como te sientes ahí Para hablar con mi novio Te como viva Como no con mi marido más bien ¿Qué tal? Aquí voy yo Sí, sí Venga vamos a marujear Tú puedes comer lo que te dé la gana Y también puedes dormir De vez en cuando Señora, ¿sabes? Usted puede dormir Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Que le estoy pidiendo consuelo Y esta cosa mejor Le voy a decir cosas bonitas En plan Lanzar un beso Y esas cosas ¿A dónde vas Ismael? ¡Oh! Charlar De forma coqueta Con el corazón aquí ¿Qué me estás contando? ¡Ay! Mira que contento que está él Pero, pero, pero vamos No ligo con esa tía Ni de broma Me está intentando ligar Eh, mira Está todo descandalizada La tía No me intentes ligar Que te mato, ¿eh? Vamos a intentar nadar ¿Vale? Vamos a intentar tener hijos Por favor Bañarse Bañarse con Me va a bañar con Ismael Ismael Vente a la bañera O sea, vente a la bañera ¿Sabes? Ojalá esto fuera una bañera Vamos a la piscina Vente ¡Ojo! En cueros En cueros Bueno, con falda Ya sabéis que aquí Los cueros en mis sims No son cueros Son falda escotesa Mira Qué noble de verdad No sé qué pasa en mis sims Pero vamos Me vuelven loca Me vuelven muy loca Lili 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 ¿A dónde va? Le vamos a besar Voy a besarle Tío En cueros O sea, embarazada en cueros Tapate un poco Anda Ponte el bañador Venga, vamos a nadar aquí Vamos a darnos un chapuzón ahí ¡Uey! Para que pueda venir a Bayordoma Más que nada ¿Sabes? Que no se escandalice Porque estemos aquí ¡Ay! Estoy coqueta Salpicar Le voy a salpicar Ismael Es que aquí en el agua floto ¿Sabes? Y aquí la barriga no me pesa tanto Mostrar el lado seductor Aquí en el agua se pueden hacer también ligoteos especiales ¿Te acuerdas de otra luna de mía aquí en el agua? Me encantas ¡Ay! Mírala como ligue con su marido Me encanta Él está muy coquete Estoy mirado ¡Oh, sí! ¡Mira qué barriga! Me parto, por favor Preguntar cuándo se le doy cuentas Sí, por favor ¿Cuándo se le doy cuentas? Necesitamos saberlo ya O sea, estamos ya con la barriga Más grande que mi cabeza ¿Cuándo? ¿Cuándo? Danos esas informaciones, Ismael ¿Te lo suplicamos? ¿Cuándo? ¿No me lo dices? O sea, así ¿Te parece bonito? Tío, en serio Me parece fatal Me parece fatal que no me lo digas ¡Oh! ¡Tómalo tazo! Mira, mi barriga se chafa con la de él Y no se ve ¡Pero eso no es normal! Esa pregunta no es normal O sea, esa barriga, por favor Le vamos a alegrar el día a Lili Vamos a hacerle cosas bonitas Vamos a hacerle romántico ¿Vale? Besar las manos Vamos a darle un beso apasionado A ver si con la emoción Del momento La tía se pone parto o algo Yo qué sé Es que esa barriga no es natural Quiero sentir el bebé Quiero sentir el bebé romántico Vamos a ver Dar un beso elegante Quiero tener una conversación Aquí Queremos sentir el bebé con la mano ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Me encantan mucho Quiero sentir el bebé Sí, toma, mira, anota ¡Ay, que ya nos toca Si te cuentas en breve! Esta barriga no es ni medio normal O sea, creo que nunca había visto esa barriga O siempre pienso lo mismo, ¿sabes? Le voy a prometer Que le voy a dedicar una canción Y esta muchacha Vamos a ver Vamos a hacer algo romántico Dar un beso apasionado también Todo romántico Por favor, o sea Que veis ya a luz Os lo pido Nunca había tardado tanto En tener un bebé Y todo ahí todo feliz Eh, tío, o sea, todo feliz O sea, pero Locura, ¿eh? Locura y contenta Ven aquí, cariñito de mi corazón A ver, más cosas Besar la mejilla Ahí, de todo Ay, que ya me encanta Bebé Por favor, sabes Tu padre te echa de menos Te necesita ver la carita Tío, qué barriga Yo es que me escandalizo Con esa barriga Me da como miedo No, 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 no Lili tiene que hacer pis Lili le está bajando el pis Muy rápido Muy, muy rápido Y tiene hambre Pues cómete las tortitas De antes, tía Que se me ha quedado encantando Estaba encantando como opera Ismael, ¿qué está? Ismael está perfecto O sea, tú fíjate Las necesidades de Lili bajan En plan En picado Y luego está Ismael Ismael Que me has cortado el pis Ah, no Que se estaba mirando Así que ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Tío, come algo, Lili Come las tortitas que tienes aquí O algo Mira, estas te las puedes comer Comer, comer Madre mía Madre mía, Lili Vaya vistas que tienes aquí De verdad que estoy como desesperada De verdad Desesperada Desesperada de verdad Ya por tener al bebé O sea, en serio What an horror Madre mía, tío O sea, que sin vivir Cuando vamos a traer a esta criatura Que se está haciendo esperar tanto Vamos a hacer ñiqui ñiqui Atmosfera amorosa A ver Vamos a hacer ñiqui ñiqui otra vez Por favor Ay, se ha puesto de parto Ahora sí que sí Ahora nos hemos puesto de parto O sea, así decir Ñiqui ñiqui Na 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 Ay, Ismael está asustado Uf, uf Venga, vamos al hospital Vámonos al hospital, ¿vale? La luz en el hospital Le acompañamos, ¿vale? Y se va a ir con Ismael ¿Con Kai? No ¿Qué me dices con Kai? Ha llegado el momento Eh Uf, uf, uf Uf, uf ¿Dónde está aquí la entrada? Del hospital Hello La entrada está para otro lado Es por aquí Por favor, entremos Vamos a ir aquí, ¿vale? Ir aquí en grupo Vamos a pedir cita Yo voy en bañador Como podéis comprobar Vamos por ahí al fondo Hospital nuevo, ¿eh? Hospital nuevo, vida nueva Oh, oh, oh Mira, aquí tenemos la sala de partos Muy guays, muy guays Ahí tenemos sala de... Ay, no son los bebés Ay, qué emocionante Me encanta Me encanta la sala de los bebés Aquí tenemos una cafetería Una sala de espera Un parquecito ahí en medio Un vampiro Como intente tocarme Le reviento a palos Aquí tenemos las camillas Aquí tenemos otra salita de cafetería Y aquí los despachos de los médicos Mola Me mola mucho el rollo La sala Vamos a ver Vamos a pedir ¿Esta qué? Tú no te cueles ¿Sabes? Los vampiros tienen que ir al médico O sea, de verdad Que estoy de parto Que me duele la barriga Ay, disculpa Dice, disculpa Vamos a ver Registrarse en reflexión Por favor Hacedme un sitio Quítate vampiro Que voy a dar la luz A esta criaturita Por favor Puede llamar usted A un médico Ya Que tengo que dar la luz A este bebé Ismael Vente para acá Ismael Está ahí un bañador Más bonito Creo que un amor Voy a decirle que se cambia Mientras tanto Ponte ahí A ver Atuendos Atuendos Ya estoy Ya estoy Cambia el atuendo ¿Vale? Nos ponemos así Venga Ahí estamos Lili también Cámbiate o algo Ponte otra cosa Bueno, ahí voy Ahí entro Creo Ahí entro ¿A dónde estoy yendo? ¿A qué sala me ha puesto? ¿A qué sala me he metido? Lili, pobrecita mía Mira la que barriga Vamos a la luz Viene Lili la otra Lili La doctora Que nosotros conocemos ¿Por qué se me está yendo esto Para allá todo el rato? Eh, Ismael Vente para acá Corriendo Vente para acá Hacer footing hasta aquí Buah, buah, buah Que reviento, eh Que reviento Estoy explotando Estoy sola Sin médico alguno Que me atienda Ismael Vente para acá Por favor Necesito el padre Y mis hijos apoyándome Vale, ahí viene Lili La otra Lili Ismael Corre por favor Vale, rápido Vente para acá Necesitamos la luz ya Y con tranquilidad Y mucho amor Vale, tenemos a Lili Atendiendo ya Vamos a ver este parto Cómo va a ser Ismael No te asustes ¿Vale? No te asustes Pero vamos a la luz Madre mía Lili se te va a decir Que Lili es un médico De la clínica Vale, vale Ahí viene Viene el bebé Ay, qué bien Que no sale el bebé ¿Qué va a ser niño o niña? Está tenso No, está tenso De verdad Porque estás Pero si estás en la mía No te pongas celoso Pánico parental Encima también Venga Venga Ahí me está sacando el bebé Está asustada Está asustada Lili Algo no va bien Algo no va bien Lili se te está asustando también ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, Lili acaba de la luz A una niña Pon el nombre Como te gustaría llamarla Vale, vamos Eh, Ismael Ismael como se llama No me acuerdo de apellido Así que vamos a poner el nombre ¿Vale? De niña Niña que tenemos Un nombre que me ha encantado Los que me habéis dicho De niña Es Alicia Así que vas a llamarse Alicia ¿Vale? Alicia Alicia Alicia, bienvenido a este mundo Tu papá ¿Otra niña? ¿Otra niña? O que se me ha buggeado Vale, otra niña Voy a... ¡Oh, oh, oh! ¡Yo tengo gemelas! Vale, pues a ver Llamar Emma Que era entre los dos nombres Que estaba dudando ¿Vale? Era entre Alicia y Emma Así que vamos a ponerle Emma Que bueno Eh, no me digas esto Acabamos de tener Trillizos O sea, trillizos ¿Qué me estás comentando? O sea, esa barriga No era natural Y es porque tenía tres No uno, ni dos Tres Niñas Ahí en la barriga Metidos ¡Qué dolor! Eh, vale El nombre de niño ¡Ah! ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte me parece! Vale, el nombre de niño Que me había fijado Era en el de Castiel ¿Vale? Porque me estaba diciendo mucho ¡Ah, como Ismael es Castiel! Pero casi al de Castiel Así que lo voy a llamar Casi, ¿vale? Casi Lo vamos a llamar al chico ¡Qué fuerte me parece! Así que Ahí van los tres ¡Tres hijos! ¡Uah! En serio O sea Tengo certificado de nacimiento preparados Eh, premio triple O sea Trillizos Miedo ¿Y cómo vamos a cuidar a tantos hijos? ¿Cómo va a ser posible? Claro, me queda un poco gordita Pues normal ¡Ay! ¡Ismael, no huyas! ¡Mueve! ¡Ismael, mueve! Le ha entrado el pavo Y se ha ido a hacer caca Se ha ido a hacer caca Está haciendo caca ahí Ah, no Que se ha ido a sentar Sí, se ha ido a hacer caca Se ha hecho caquitas Lo siento, Ismael O sea Se ha cagado Literalmente He de decir ¿Tres? ¿Qué hacemos con tres ahora? Eso digo yo ¿Qué hacemos con tres ahora? Lili está que se muere Oh, Dios mío Dios mío O sea Vamos a ver Dónde están los trillizos Buah, tío Hay más cunas Que cava ¿Eh? Ay, por favor Que tengo tres cunas Mira, esta ¿Esta quién es? A ver Vamos a salvar a nuestros niños Alicia Cross Casi Cross Que mono casi Y Emma Cross Ay, Dios mío Que tenemos tres Creo que es el momento ideal Para hacer una habitación de niños Y ojo al detalle ¿Vale? Que creo que va a ser esta Porque es la más grande que tengo Y me parece que tres niños aquí Va a ser poco ¿Qué hace esta? Escuchando música Festival de las especias Que no quiero Festival de las especias Vale, vamos a instalarnos aquí abajo ¿Vale? Voy a quitar esto O sea, lo siento Vamos a quitarlo Fuera, fuera Y voy a hacer una rápida Aquí una rápida reorganización Por favor Vamos a cambiar todo esto La valla esta se puede coger Sí, se puede quitar Vale, pues venga Voy a hacer una decoración de la habitación Entonces Creo que voy a decorar yo rápido la habitación ¿Vale? Para que no os aburráis mucho en el proceso Porque esto es básico ¿Sabes? Que no es mucho más Por ejemplo Es ir mirando suelos Y mirando cosas Y tampoco quiero que os aburráis Así que voy a hacer la habitación Y volvemos enseguida Y os la enseño Vale, de momento La habitación de los niños Va a ser esta Es enorme He tardado un poquito en hacerla Pero creo que queda bastante molona Y bueno, he dicho que A ver, espérate Que os enseñe bien La zona de las camas Va a ser esta Va a ser trellizos Tienen que compartir la habitación Quieran o no quieran ¿Vale? Entonces He puesto aquí Como una zona Para el estudio del niño ¿Vale? Les he puesto Sus trofeos Que todavía no tienen Pero bueno Yo se los regalo Madre generosa Camisetas Y esas cosas Molonas Las fotos de los amigos Y demás Y luego las paredes Molan un montón Me han encantado Y luego he puesto Estas también para las chicas Con su reloj Para saber que era Para los deberes También su mesita de deberes Y luego una zonita Aquí de ocio ¿Vale? Para que puedan jugar Y demás Así que bueno Esta va a ser su zona Le pondré más cositas Para ahora ¿Vale? Esta va a ser Como la zona de la cama Aunque aquí los infantes No sé si van a poder dormir Lo intentaré ¿Vale? Es que estas cabras Me han flipado demasiado Si no me las guardo No pasa nada Y pondré a los infantes Así que bueno Parece que los niños Ya están aquí La mayordoma Está intentando atender A uno que llora Que se ha hecho cacas Y la mayordoma Le va a limpiar Ay Que tengo mayordoma Y me va a ayudar un montón Que fuerte O sea Esto es la gloria ¿Dónde está Lili? Lili está aquí Todavía con el camisón De hospital Y dice en plan Por favor Vete a ver a tus hijos Y me voy a ir a jugar A los sims Tía Me parece que no tengas otra vida Ahí Le está dando el nivelón Ay Pero mira Si la atiende del todo Ay si yo quiero darle pecho ¿Qué pasa? ¿No me preguntas o qué? Ese no está durmiendo Vamos aquí A cunar Y a chuchar Aquí todos Venga Todos a darle mucho amor ¿Están durmiendo o no? Parece que sí ¿No? ¿O no? No lo sé Uh Creo que he despertado Lo siento Te he despertado niño No era mi intención No era mi intención Lo más mínimo Es que he visto La mayordoma Ahí cogiendo a los bebés Mira yo ¿Qué hago? Ay Vale Están durmiendo Están bastante durmiendo Emma Que bonita que eres Nada Les tengo a todos durmiendo Pero chicos Trillizos Les voy a colocar Espera un segundo En las luces Voy a poner luces automáticas Porque me estoy volviendo loca Están llorando toda la vez No por Dios No tengo manos No tengo manos Eh ¿Qué quieren? A chuchar Y este está enfadándose Porque están llorando los hermanos Por favor Dale el pecho Ismael Ayúdame Ah no Que estás hecho caca Por favor No le haces de comer Lili un momento Vamos a Cambiar el pañal sucio Ismael Por favor Ayúdame Ayúdame Por favor Cambiar el pañal Dar biberón Y esta tan tan Jolines Que hermanos Mira casi Casi es el más mono El que mejor se porta ¿Qué hago con tres? ¿Cómo se cuidan tres bebés? Por favor O sea ¿Qué se tiene que hacer con tres bebés? No lo sé Yo no tengo ni idea Vamos a intentar Calmarles O sea Pañal por aquí Ismael Vente para acá He hecho bien He hecho bien Tiene hambre Este tiene hambre Lili dale de comer Dale de comer Vamos a ver Dale de comer Le voy a dar el pecho ¿Vale? Ahí está Pero bueno Ahí está Dando el pecho Ya se han callado Ese biberón Está un poco negro ¿No? Chocolate Le está dando un batido Un colacao ¿Qué le está dando? Castillo Yo que sé tío Vale Le está mandando de comer A los bebés Casi es la cosa más feliz De esta tierra Mírale Mírale que bonito Que es Mis niños Gracias Gracias Mayordoma ¿Qué vienes a hacer al niño? Se lleva muy bien Con casi esta Se ha llevado muy bien Con casi Ay que bonada Por favor Mírale que feliz que es Siempre así Que felicidad Más grande Bueno chicos Vamos a dejar por aquí Por hoy Con los bebés ¿Vale? Trillitos Oh my god Oh my god ¿Cómo se cuidan a tres bebés A la vez? No lo sé No lo sé No sé ¿Qué vamos a hacer aquí? Así que espero que me digáis En los comentarios ¿Qué os lo ha parecido? Oh my god No sé de verdad Cómo os ha cuidado Tanta Tanto ser Así que yo que sé Mucho like Arriba Si os ha gustado Como siempre Que me ayuda a saber Cuanto os gusta Cada serie que veis A cuanto más Arriba Más os mola Y me encanta saberlo Así que os mando Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo video Si buenos Chao